Bueno, pongan atención, ¿cuál es la siguiente rifa? Nos vamos con la segunda carrera de compromiso, señores. Y tampoco hay nones. Entra Cuadra Cristo Rey, Cuadra los compadres. Por aquí viene Cuadra los compadres. Y ya marcó el mayor, el catorce de pares, tuvo premio. Vamos, pues, señores. Por ahí están los ejemplares, señores. Esos tapanitos que nos están presentando las jugadoras, señores. Cuadra los compadres, señores. Cuadra los compadres, señores. La segunda del 7 para 7, señores. Vamos a ver quién se lleva, señores. Oye, ¿cuáles son esos? El nene. ¿Y el de compadres, no sabes cuál es? El destino. El nene de Cuadra, Cristo Rey, señores. Contra el destino de Cuadra, los compadres. ¿Qué edad que pide, señores? ¿Qué edad que pide, señores? Cuadra, señores, a favor de Cuadra, Cristo Rey, llevándose la primera. Vamos a ver la segunda, señores. ¿Está bien empinado, Jesús? Si se acomoda la balanza, señores. O se inclina más a favor de Cuadra, Cristo Rey. Vamos a ver, señores. La segunda del 7 para 7. 330 yardas. Cuadra, Cristo Rey, que se va por el lado derecho. Cuadra a los compadres. Mal ejemplo. El lado izquierdo, señores. Los controles por ahí. Aquí tenemos al nene. El amigo Alex Carrillo montando el tapado de la cuadra, Cristo Rey, señores. Los controles por ahí. Ahora con Alex Carrillo montando el tapado de Cuadra. Los compadres, mal ejemplo. El buen amigo Turbo. Turbo. ¿Qué tal las carnitas, Jesús? Los pasores. ¿Están buenas? Los pasores, buen amigo. El cubano de Cuadra, Cristo Rey. Y el buen amigo Juanjo. Aquí tenemos al destino de Cuadra, los compadres, mal ejemplo, señores. Usted no está para saberlo ni yo para contarlo. Pero por ahí los pastores, por ahí, en sus cumpleaños, por ahí, he ido a cantarles por ahí. Sus mañanitas, esos dos. Es el nene. El nene de Cuadra, Cristo Rey. Buen amigo el cubano. El nene de Cuadra, Cristo Rey. El amigo Mincho París que me llevó a cantarle el año pasado por allá, el señor Don Juanjo, el pastor de Cuadra, los compadres. Por acá tenemos al destino de Cuadra, por ahí, con mi compa, Eddie, el cubano. De Cuadra, los compadres, mal ejemplo. Cantándole, así es que. Saludamos por ahí a los dos, a los dos pastores. Gracias. 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 Saludos a la gente de San Diego, California. Saludos. 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 ¿Con cuánto, Jesús? Con todos los partidos Se la lleva el nene De cuadra Cristo Rey, señores Bueno, dicen que no es cumpleaños de nadie Pero por si alguien le está cumpliendo años Dice Qué linda está la mañana Dos a cero, señores, dos a cero Está pegando cuadra Cristo Rey Acuadra los compadres Mala ejemplo, con todos los partidos Las dos carreras, señores Ahí estamos, señores Las mañanitas Para todos los cumpleaños A Jesús A todos, raza, vamos Echarnos una agüita que ya Ya son las doce Ya lo merita el cuerpo ¡Hey! ¡Hey! Dicen los pintores que qué anda No los dejó venir la mami ¡Andan juntando dinero para el secreto! ¡Eh! Ya ves, allá los ve, dice Ahí estamos, raza Y yo, ¿qué pasó? ¡No, ahora es que es otro caballo!